La semana pasada se decretó el requerimiento de citación a juicio de un caso que abarca delitos muy graves contra una menor de edad que ocurrieron en la localidad de Las Perdices, más precisamente en el colegio en el que ella asistía y fueron propiciados por quien en ese momento era su profesor de gimnasia. A ver, es una niña muy pequeña, es una niña que otras situaciones le han hecho revivir todo lo que le había pasado. Entonces decidimos protegerla, digamos, contar lo menos posible del caso para que ella no vuelva a ser víctima de esto. Sabemos que son delitos muy graves y que a las víctimas le cuesta un montón salir adelante. Entonces cada vez que esto se habla, que se pone en conocimiento, para ella es revivir todo ese dolor. La denuncia fue el año pasado, en septiembre. Está radicada en la Fiscalía de segundo turno. Bueno, ahora ha sido elevada la Cámara. El día que se presentó la denuncia, de manera muy rápida, actuó la fiscal, la doctora Companis, e indicó la detención del acusado. Sí, la verdad que prefiero mantenerle resguardo a la acusación por proteger a la víctima, digamos, más que todo. Pero bueno, son todos delitos contra la integridad sexual de carácter muy grave. A ver, la familia estaba bastante tranquila desde el momento en que se produjo la detención de este hombre, porque claramente era un hombre que tenía a sus manos una cantidad de niños, por ser profesor de educación física. Entonces eso le dio un poco de tranquilidad, porque claro, cuando se realiza la denuncia, llamamos a una persona para que sea testigo en la causa, y esta persona confiesa también que había sido víctima de abuso. Entonces, bueno, el rápido accionar de la fiscalía permitió darle a la familia la tranquilidad de que esto no siguiera sucediendo, claramente. Así que bueno, ahora hay que esperar la fecha del juicio, el permanecer detenido, que esperamos que así sea, mientras se tramite toda la causa y una vez que haya salido la sentencia. Y bueno, es esperar y creer en los tiempos de la justicia. Gracias.